A mí me da mucho gusto ver esta inversión de más de 100 millones de pesos en donde como podrán observar tenemos las grúas, tenemos los camiones recolectores también de basura, tenemos algunos camiones para poder pues ayudar a todas las tareas de limpieza de la ciudad y desde luego las pipas entre otros vehículos utilitarios que hoy estamos poniendo al servicio. En total van a ser 57 vehículos, 49 de ellos son vehículos pesados o maquinaria pesada, 43 son para servicios públicos, 6 para obras públicas y desde luego esta inversión de 114 millones de pesos va a poder facilitar pues el trabajo que tenemos desde las diferentes áreas del ayuntamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!